¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Jander Simulator. Os traigo nuevas actualizaciones, unas cosas muy, muy chulas. Lo primero, tenemos que ponernos para celebrar este día. Nos vamos a poner las braguitas de panda. ¿Por qué? Pues porque YOLO, ¿no? Aquí las braguitas de panda. ¿Por qué? Porque han hecho una actualización épica, no. ¡Epicosa! Vamos a ir al School directamente. Y lo primero que han hecho, ya os lo comenté en el vídeo anterior, es que han modificado el gráfico del colegio. De hecho, la entrada es más pequeña. Han modificado todo el colegio, tanto gráficamente como estructural. Aquí estamos teniendo estas cosas, que ya os voy diciendo yo desde ya, que en la versión final no van a estar aquí. No van a estar aquí. Y bueno, aquí llega Senpai. Muy bien, llegan las alumnas. Hola compañera. ¿Qué tal? Llegan todas las de siempre. Pero bueno, lo mejor es... O sea, el gráfico. Ya os lo dije. Es que me encanta cuando me adelanto a las actualizaciones de Jander Simulator. Tenemos aquí esto para fregar. Esto sigue igual. Y bueno, vamos a dar primero... No he visto lo que está por dentro. Simplemente pusieron imágenes. Pero yo no las he visto. Porque quería recibir con vosotros el entusiasmo. Aunque sé que muchos de vosotros ya lo habréis visto por otros sitios. Porque muchos os estabais poniendo nerviosos de que yo no había subido nada. Pero es que ya sabéis que Jander Simulator, cuando hay actualización, toca los sábados. Y claro, esto ha surgido así. Vamos a coger esta... Hombre que me está... Que deja la basura aquí tirada, hombre. ¡Oh! Como... ¡Oh! El primer bug. El primer bug. No puedo echar... Bueno, igual es cuando está... Cuando está... Con cadáver dentro. La cuestión es que tampoco sé... Tampoco sé por dónde se suicida. Si se suicida... Por dónde lo hace. Igual intentamos el suicidio... De la chica. Para... Para ver qué tal. Ahí está el gimnasio. Que como... Y las revistas eróticas. Me la cojo. El gimnasio no le han puesto paredes o se me ha bugueado a mí. Han puesto aquí la sesión de atletismo. Que mola un montón. Porque antes teníamos... No, piscinas no tenemos. Sé que van a poner piscinas. Lo sé. Que mola mucho. Aquí está el árbol Sakura. Tenemos aquí un casete. Un casete. Mola un montón. Estoy viendo... Seguramente hayan cosas por ahí sueltas. Pero bueno, ahí está el baniario. Vamos a ir al gimnasio. Vamos a ir al gimnasio. Y me pregunto si esto es porque están trabajando en ello o directamente... Esto es un bug, ¿no? A ver si... Atravieso. Atravieso, vale. Eso es porque están trabajando en la textura. Esto no va a estar aquí. Esto lo van a cambiar porque... A ver si esto va a barrar. Atravieso las puertas. Las puertas no funcionan. Pues el teatro. Voy a hacer por aquí. En busca. Vale, no hay nada. No hay nada. Estoy viendo allí algo en el suelo. Que seguramente sea un casete. Lo más seguro es que sea otra revista. De las guarrillas. Y bueno, vamos a cogerla. Y... La segunda revista guarrilla. Me gustaría que añadiesen ya. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Me gustaría que añadiesen ya a Yandere Simulator. La posibilidad de durar más de una semana en el juego, tío. A ver, quiero ver si el baño... Ha sufrido alguna mejora. Esto no... El baño todavía no lo han tocado. Bueno, las taquillas sí. Pero las taquillas tienen las mismas texturas que las taquillas... Del colegio. Esto yo creo que no va a recibir ningún cambio. Yo cambiaré los azulejos. Yo cambiaré los azulejos por... No sé. Tan blanco, tan blanco, tan blanco. Uop. Que me ha metido entre las taquillas. A ver... He visto una cosa... He visto una cosa... Que... He visto una cosa... Ahí está. Vamos a ir rápidamente... No, vale. Era el bordillo. Y esto era un casete. No. Vale. Pues... Ya he visto lo que había por fuera. Ahora vamos a ir por dentro. Que han añadido... Nuevas... Nuevas... Nuevos sitios. Nuevas... O sea, han mejorado todo. Hay sala de profesores. Eh... Sala de... De bellas artes. De teatro. Hay un club de... Club gamer. Club de informática. O sea, ahí tenemos los clubes. Supongo que también habrá un club de herbología. Porque... Sabes que había una chica aquí que le interesaba la herbología. Y... Oh, mira. Aquí es donde se reúnen ahora. Se reúnen ahora aquí. Está Senpai sentado provocando. ¿Qué coño? Ah, vale. Está hablando por teléfono. ¿Puedo subir? Vale, vale, vale. Vamos a ver lo de arriba. A ver si la puedo mojar. Para ver así de paso ya vemos cómo es... El comedor. El comedor, no. La terraza. Aquí está esta chica. Carri. No. Uno. R. Agua. E. Ahí está. Vale, pues este es aquí donde vienen a comer Tenemos... ¿Qué pasa aquí? Uy, 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 esta ¿Qué haces ahí? Bye Uy, esta me da mucho mal rollo ¿Quién es esta tía? A ver, InfoChank Enviar ¿Quién es esta tía? ¡Cruz Senpai! ¡Cruz Senpai! Club de ocultismo Fuerza Inacapable O sea, no sé si es que sabe defensa personal o que no sabe Pero está por mi Senpai Es que tenemos a dos chicas Tú eres... No, mierda Con la F Tú eres Iniki Ubasu De No Tiene Club Así que... Que nada, usar entes de contactos Dato interesante Tú eres una pechugona de puta madre F Zaki Ubasu No Tiene Club Perfecto Pues está aquí arriba Pero si os fijáis La gente ya está A su puto rollo Tú ya estabas aquí El Club de Gamer Club Gamer También tenemos a la de pelo rosa O sea, el sitio es enorme, tío Tenemos gente abajo Tenemos gente abajo Tenemos gente arriba Cada vez... Planear una cosa va a ser más complicado Vamos a ver si puedo por aquí Esta chica no sé quién cojones es Hay taquillas aquí arriba también Bueno, menuda oferta que me trae, chavala Two Gaming Cruise No se sabe ninguno My Waifu My Waifu Bueno, ya veis Han metido personajes nuevos De momento creo que no han metido Ninguna muerte nueva Así que antes de ir a clase Antes de ir a clase Vamos a ir planta por planta Para mirar los distintos Sitios Aquí tenemos La habitación de arte Que no hay nada de momento Arte room Laboratorio de biología De momento aquí nada Supongo que aquí estará el veneno En algún futuro Biology Clase de inglés Nada Estoy yendo a ver si hay alguien Vamos a seguir recto Baños O sea, habrá gente que vaya a este baño Y otra gente que vaya a los otros baños Vale Mola Y este es el baño de chicos Están ahí los meaderos Os imagináis si me ven salir del baño de chicos La que se puede montar Vámonos por aquí Estas son las clases Está el profesor Como veis el profesor Si que está coño Si que está el profesor Y no me dice nada de Esta no es tu clase ni nada Clase 3-2 Headmaster of Ice Ah, el despacho del director Como mola En un futuro supongo que tendremos que Que tenemos que venir aquí Y yo que sé Falsificar pruebas O algo así De que fulanito A copiar un examen O algo así Molaría mucho Clase 3-1 El profesor sigue estando La verdad es que yo no sé Ya donde está mi clase Por aquí tenemos más sitios que ver Aquí están los baños Pasando Eh Anument O sea Ni idea de que clase es esta Pero no hay nada Así que no nos interesa Laboratorio de ordenador Tenemos aquí la chica gamer Y el chico gamer Aquí Jugando al juego Y aquí tenemos el casete Para leerlo O sea Esto sigue Como está Solo que ahora está En este lado Un poco más apartado Departamento audiovisual Imaginar que tenemos Las fotos de las bragas De una Y las emitimos Por Por la televisión Del laboratorio O algo O una conversación privada Y la emitimos Por 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 megafonía O sea Estas son cosas que se me están Concluyendo a mí Así Club de ciencia Ciencia Club de abril Las puertas Vamos a ver por cuál he estado Infoclub Club de información O sea Club de tutoría ¿No? Supongo que será Eh... Sewing No sé qué coño es un Sewing Sewing Vale, ya hemos visto toda esta Esta puerta que ves Esta puerta A saber A las 8 Empiezan las clases Así que tengo que ir Rápidamente Estoy viendo que es lo que hay En todas las puertas Clase de sociología Sociología Workshop Trabajos manuales O sea No No penséis que es Masturbación ni nada Laboratorio de ciencia Vale Aquí es donde va a estar el veneno Aquí es donde va a estar Uno de los venenos Cojonudo Laboratorio de ciencia Baños La clase 2-2 Clase 2-2 Que tendrá el profesor Ahí está Wow Tenemos aquí el comedor Los refrescos están aquí Vamos a comprar una bebida Que no puedo coger Pero ahí está O sea Queda muy chulo el colegio Tenemos que empezar a Volver a acostumbrarnos a él Esta es mi clase Es mi clase ¿Cuál es mi clase? La 2-1 Bien La 2-1 Tengo aquí ¿A dónde va esa chica? Caligrafía Bueno vamos Como estamos en esta clase Vamos a A tomar las clases Y cuando sea la hora del comedor De comer Vamos a poner en Lenguaje Porque Porque yo lo Aquí están Esta es la nueva chica Esta chica es de La clase de De artes marciales Fijo Ah no le he sacado bien la foto Me cago la leche No A ver Foto No Pues esta chica no tiene No tiene futuro en este colegio No sé a dónde va Clase de cartografía Coinship room Student Coinship room Vamos a ver Librería No está puesta todavía Me imagino la típica chica Que está aquí todo el día En la librería Sin hablar con nadie Aquí Nada Cada quien aquí Tiene su ritmo Música Mira dónde está El cacharro este Qué función Puta función Le darán a esto Música ligera Este senpai Aquí está Mira Martial art club Es el único que está Un poco Un poco puesto ¿No? Pues el club de arte Me ha robado la guitarra ¿No? Y la gente dice Pero qué coño hablarás Ves Mientras aquí al club Fotografía Bueno aquí es donde iría mejor Lo de las bragas La verdad Y todo lo que tienen Siente en la cabeza Vendrán al club de artes De artes marciales Y esta chica También hay un montón De estudiantes nuevos Que no tienen Ni nombre ni nada Ahí están Ahí Esto mola tío Venir aquí a clase Y ver a la gente A los estudiantes Haciendo las cosas Que se hacen En el colegio Bien Ves que a la hora de comer Cada miembro del club Va a su A su rollo Lo que voy a hacer Es subir De nuevo al tejado Porque solamente me queda La planta de abajo Para ver si están Haciendo la conversación Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Con quién se supone Que hablas ahora? ¿Vale, ahora hablan aquí? Vamos a escuchar la conversación Que ya la conocemos Pero lo que me molesta Es que a ella Le han dejado tomar clase En bañador Y a mí no La cuestión es que no tengo Vale Tengo nueva información Con eso me vale El resto está Comiendo allí La pava esa Les está espiando De mala manera Que si se han molestado En hacer Eso ¿Les está espiando? ¿Qué coño? Sí, sí Les está espiando Madre mía Están a tope Y esta chica También es nueva ¿Tú de qué coño eres? Curedere De Sin Club Bueno Tendrán que Claro, como hay tantos club Que todavía no están hechos Cuando los hagan Será Será genial Entonces Me interesaría Hacer Lo de la muerte Por English Classroom Yo lo había hecho La muerte por Por suicidio Lo de empujarles Para ver como Como esto Todavía me queda Lo de la planta baja Este ya está todo mirado Bueno, no Todo no Sroom ¿Qué cojones? Es un Sroom Pero nada Sewing No sé lo que es Sewing Metting Entrevistas Sale de entrevistas Ni idea Pero bueno Imaginaros a todos los miembros Del colegio Que cada quien De un club Oculto El club de ocultismo Oh su puta madre Chaval Se me ocurre Engañar a la papa esa Del club de ocultismo Que su crush Es Senpai Que está por Senpai Y preparar aquí algo Y preparar aquí algo Para que ella mate Por nosotros Pensando que Se lo pide Satanás O yo que sé Pero bueno Aquí va a pasar algo Porque se han molestado En crear a esa chica Que está espiando Y la sala de ocultismo Que eso solamente pasa En Japón Macho ¿Esto qué es? Drama Club de drama Aquí han puesto las máscaras Que algún día Nos podremos poner las máscaras Que supongo Imaginaros que me pongo La máscara esta del diablo Y voy a la sala esta De aquí Y le hago pensar a la chica Que 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 tiene que matar a alguien Club de cocina Me encantaría Que estuviese funcional Me encantaría Aquí que tenemos Ah Mira donde está el baúl En la planta baja Perfecto ¿Para qué? Para poder salir por aquí Y llevárnosla Cojonudo tío Como me está molando La El tema este Del Del nuevo colegio Facultad Facultad La enfermera Ahora en cambio Hombre Ahora me ponen como intruding Puedes hablar o algo Tienes nombre No tiene nombre Entonces aquí las cositas Pero bueno Al menos tienes ahora Una enfermería Llego tarde a clase Entonces una enfermería Como Dios manda Me queda algo por mirar No me queda nada por mirar La gente en clase Sentada Intruden Claro Me estoy metiendo en una aula Que no es mía Hostia tío Como se lo han currado Como se lo han currado Solo que creo que no hay Más cosas 2-1 Que llego tarde Dejarme en paz Me echará la bronca Sí Toma asiento Que Hemos llegado tarde Vale Vamos a hacer Mostraros la última cosa Que Que han añadido Vamos a ir para abajo Porque no quiero que me Que me pille la directora La profesora Como sabéis Si me enfrento a la profesora Si me enfrento a la profesora Estaban al cuarto de artes marciales Y muchos vienen a las taquillas Y tal Dejar nota No sé si funcionará Hablar de Abusos domésticos Por favor En la fuente Begin the school Estoraje wrong Aquí Arriba A las 4 Confirmado A las 4 4 confirmado Finish F Me he dejado la nota Yo no sé poner mi taquilla Yo debería tener mi taquilla Tío Aquí está el agua que dejé Y Y Y esta chica Sigue aquí No sé qué Pinta aquí No tiene No tiene detector de rostro todavía Y lo dicho Lo que han añadido es Que Por ejemplo Si sabéis Que si me enfrento a la profesora Me puede Me detiene Porque me puede Ahora Los alumnos de artes marciales Me pueden también A ver si le hace caso o no Uy Se me va Vale Se lo piensa Entonces Yo por ejemplo Vamos a hacer La La demostración Lo de la muerte Ya habéis visto como es Así que Voy a coger La katana Arma visible Y me voy a Aquí A A A A A A A Vale Me ha visto No era No era mi intención De que me viese No era mi intención De que me viese Pero lo que quiero decir Que los estudiantes De artes marciales Como saben Artes marciales Pues Pueden luchar contra mí Lo ha hecho pues Pueden luchar contra mí Y se Y se ejecuta un minijuego En el que tenemos Que Que Defendernos Pero no sé muy bien Cómo lo he hecho Porque la tía Igual funciona solo Con el cuchillo Venga Que se haga Rápido aquí Tú No A ver Atacar Pues No ofrecéis Mucha resistencia Que digamos Y se va Senpai Pues no sé Cómo va El minijuego Se ha bugeado De bueno Vamos a dar rápido Hasta que llegue A casa No sé Porque No ha saltado Como veis Tiene mogollón De bugs Y se me ha quedado Pillado Así que Así que nada Ya sabéis Voy a dejarlo hasta aquí Es lo que les he dicho Os habré puesto un vídeo Sobre cómo se hace Y ya sabéis Like favorito Dejar un comentario Si queréis Suscribiros Si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo De Yandere Simulito Adiós Adiós